¡Muy buenas a todos chavales! Aquí el Wernie en un vídeo nuevo y diferente Hoy os traigo un... pues un vídeo de un quiz, es decir un cuestionario, un test, como queréis llamarlo Este test se está poniendo últimamente de moda y se llama el test del youtuber, ¿qué youtuber serías, no? Y bueno, te hace 10 preguntas y simplemente respondiendo estas 10 preguntas te dirían a qué youtuber te asemejan más, por así decirlo, ¿no? Así que vamos a ver en cuál me asemejo yo Sería, mira, primera pregunta, ¿qué tipo de música te gusta y escuchas más seguido? Rock, blues, melódico, dubstep, electro, rock, pop y épica A ver, de todas estas últimamente como está más de moda es el dubstep ¿Dubstep? Podríamos darle al dubstep Vamos a darle al dubstep Segunda pregunta, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Alpacas llamas? ¿Perros? ¿Mono? ¿Todo tipo de animal? ¿Gatos? ¿Ponis? Pues de estos el perro Ay, me quiero ¿Qué youtubers? Hostia, estoy leyendo lo de arriba ¿Cuál es tu color favorito? ¿Verde, morado, negro, amarillo, azul o rojo? A ver, de chiquitillo me gustaba más el azul, pero... Ahora me gusta más el rojo, no sé por qué Por los vehículos y demás Por el cierre rojo Comida favorita O sea, ramen de pollo Ramen de pollo ¿Bife? ¿Vai? ¿Qué es eso? Carne, fideos, tacos Carne Número favorito 77, 15, 55, 24, 88, 69 69 Jajaja Javi Jugar videojuegos Salir con amigos Escuchar música Ver películas Comer o surfear Pues voy a poner Salir con amigos Aunque Jugar videojuegos También, pero No sé Son... A ver, son dos Yo qué sé Escuchar música También Me gusta Ver películas También Comer también Y surfear Pues Donde yo vivo No hay mar Así que surfear Poco Voy a poner Salir con los amigos Y ya está Estación favorita No tengo una favorita Otoño, invierno Me da igual todas Verano, primavera Verano ¿En qué país vives? Estados Unidos o España Estados Unidos, México, Argentina, Chile, España Día favorito Sábado, viernes, domingo, martes, miércoles, jueves Viernes Me gusta el viernes Me gusta el viernes ¿Por qué? Porque es ese día en el que Por ejemplo Cuando eres adolescente Y tienes clase Vas a clase Y dices ¡Buah! Te sientes como liberado Ya el sábado es como más Sé que lo tengo libre Bueno, ¿cuál es tu horóscopo? Si no es ninguno Pon el que más te guste Libra, acuario, leo, aries, tauro, virgo Pues no soy ninguno Joder Me voy a poner Ese mismo ¿Soy el rubius? Soy el rubius No sé por qué Pero Tú eres extremadamente loco Simpático Y te encanta hacer bromas Y reírte de los otros Pero Más que nada Tienen típicos Vale, pues Soy el rubius Ya está Ya está Ahora Ya está Ahora vamos a hacer Voy a empezar desde el principio Y voy a hacer Me va Voy a hacer el test A voleo ¿Qué cojones? Mi canal ¿Qué cojones? ¿Por qué no cará Mi maldito canal? Vale Vamos a empezar el test de nuevo Pero a voleo ¡Pum! Vamos a darle a Épica No, épica No, épica No, épica No Me cago en tu padre Vamos a darle Melódico ¿Cuál es tu animal favorito? El alpaco Lo llama ¿Cuál es tu color favorito? Vamos a darle al amarillo Comida favorita Ramen de pollo Nomás favorito El quince ¿Cuál es tu hobby? Surfear Estación favorita Me da igual todas ¿En qué país vives? Yo qué sé Voy a poner México, cabrones Día favorito Voy a poner No el lunes O sea, el martes ¿Cuál es tu horóscopo? Pues voy a poner Tauro ¿Quién soy? ¡Otra vez el Rubius! O sea Le den lo que le des A ver, a ver A ver Me cago en ti A ver Yo qué sé Épica Mono Negro Bye 24 Comer Invierno Argentina ¿Vas a ser otra vez el Rubius? Domingo Libra Ahora soy wherever tomorrow ¿Qué cojones? Ahora soy wherever tomorrow A ver Vamos a ver más ¿En qué juego vivirías? A ver, a ver ¿Qué Julián eres? Direcciones ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Espérate ¿En qué juego vivirías? ¿En qué juego vivirías? Sí, preguntas ¿Cuál es tu casa soñada? Grande, con piscina Como un hotel Sirvientes, coches y mujeres Como un castillo Con tecnología avanzada Con tecnología avanzada A ver Los coches y las motos Me gustan mucho Pero No sé Una casa con tecnología avanzada En plan de Pegas así un golpe a la mesa Y te aparece Eso no le da nada Eso no le da nada Le da la mesa Y se ha puesto Con tecnología avanzada A ver ¿Qué youtuber ves más? Hueva El Rubius Vegetta iTunes Gameplay Los pateas pelotas Eso voy a poner el Rubius ¿Cuál animal es tu favorito? ¿Cuál animal es tu favorito? ¿Los huevos? ¿Tigre? ¿León? ¿Hormiga? ¿Vaca? A ver ¿Qué juego es peor? ¿Flappy Bird? ¿San Andreas? ¿Turbo Dismount? ¿Minecraft? ¿Moder Corner? ¿Turbo Dismount? ¿Qué mascota Tiene Hueva? El perro El cabello Ninguno El lobo Ninguna ¿Cuál es tu youtube El favorito? Juan Germán Nessus ¿Vuelve el tomorrow? Hueva Fernanfloo Pues la verdad Es que de estos Ninguno es mi favorito Pero voy a poner Fernanfloo Que me gusta Me reba Pues ya está Pues ya está Deberé vivir En Minecraft Ahora ya está Vivirás para siempre En un mundo cuadrado Pues ya está Pues ya está Pues eso es lo que me toca Vamos a ver si hay algún test Así interesante Vamos a hacer el de donde vivirías ¿Qué deporte te gusta más? ¿El tenis? ¿El baloncesto? ¿Nada por esto? ¿Porque estoy gordo? En el rugby Ninguno de los anteriores Es el fútbol Vamos a poner el fútbol ¿Qué? ¿Qué prefieres hacer Cuanto tiempo libre? Hacer deberes Ni de coña Bailar Dormir Jugar a la play Jugar a la Nintendo Cantar Jugar a la play ¿Cuál de estos países Te gusta más Si no es ninguno Elige ¿Cuál preferirías? Brasil Alemania Inglaterra Estados Unidos Italia Nada Me quedaría con Estados Unidos ¿Qué tema? Hostia Es que está mal traducido ¿Qué tema Te interesa más? Bueno la traducción Mariano Rajoy El PP El PSOE Pablo Iglesias Michael Jackson Los Simpsons Los Deportes 4 Los PP La corrupción A ver Mariano Rajoy El PP PSOE Pablo Iglesias La verdad es que ahora mismo En la actualidad política Del país O sea Es decir De España De mi país Y la verdad es que no le veo futuro A ninguno Michael Jackson Michael Jackson para mí es un ídolo O sea es mi ídolo Los Simpsons Una gran serie que Dios Lleva años Lleva años Haciéndome rey Deportes 4 Lo pongo todos los santos días Los bebés Bebés ahora no Bebés ahora no La corrupción Pues mira España En concreto es un país lleno de hijos de puta corruptos Así que me voy a decandar por Deportes 4 ¿Qué programa te gusta más? Ninguna de las anteriores The Big Bang Theory ¿Cómo conocí a vuestra madre? Motherfam Dos chicas sin blancas Dos hombres y medio De... A ver ¿Qué programa me gusta más? Star 2 The Big Bang Theory ¿Cómo conocí a vuestra madre? Me voy a quedar con ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Qué profesión te gusta más? Nadador Ninguna de las anteriores Atleta Profesor Cantante O futbolista Fútbolista Vamos Que no le guste ser futbolista Vamos Es tonto A ver Vale Pues debería de ser estadounidense En Estados Unidos Porque es un deportista Amor de la buena música Y como todo es hamburguesa y caliente ¿Qué? Y comes todo hamburguesas y perritos calientes La verdad es que la traducción es una jodida mierda Pues nada Vamos a dejar aquí este vídeo Diferente Entretenido Raro Por así decirlo Y espero que os guste Si queréis más Más vídeos así Darle like y favoritos Suscribiros Si es el primer vídeo que veis mío Y si no lo estáis Pues también Y espero que os guste Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós